En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Estamos con Oscar Dávila, el gerente Raxoda. Bueno, Raxoda es una empresa experta en lo que es control integrado de plagas. Hay algo de lo que nunca nos libramos, que son las plagas, los bichos, los insectos. Nosotros podemos controlarlo por medio de productos que están garantizados, sin tener que dañar a sus seres queridos como los animalitos, niños y demás. Nos pueden llamar al WhatsApp las 24 horas, al 701-413-94. También tenemos el número fijo, al 242-6407. En las redes sociales nos pueden encontrar como Jumigaciones Raxoda. Porque a plagas, virus e infecciones, Raxodas te ofrece soluciones. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctanos. Cuando quieres conquistar objetivos importantes. Cuando trabajaste con sacrificio y entrega por ellos. Pero sobre todo, cuando amas a tu equipo. Puedes estar seguro que los resultados van a llegar. YPFM, auspiciador oficial de la transmisión del Mundial Qatar 2022. Hacemos cada vez más fáciles los trámites para cédulas de identidad. Ahora puedes realizar el pago de tu cédula de identidad a través de tu tarjeta de crédito o débito en nuestras oficinas en ciudades capitales. Y listo, ya tienes tu cédula de identidad a través del pago de tu tarjeta de crédito o débito. Y recuerda que te esperamos en nuestras oficinas de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. El Sequip con su pueblo. Buenas tardes, Doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando. Tiene que desocupar ya. Doña Clementina, no sabes dónde hay un cuartito. La doña de la casa nos está botando urgente. Pero yo debería tener tu terreno, pues. Con la empresa de San Francisco. ¿En serio? San Francisco. Nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papel y saldía. San Francisco. Más de 20 años de experiencia en ventas. Estás viendo. F10 Noticias. Segunda edición. F10 en Full HD. Notas de 100. Outfit de 100. Inquieta y rebelde como cualquier adolescente. Envíada especial para conquistar adolescentes. El programa de jóvenes que les da lo que les gusta. Cuarto show con Tiki Tawara. Un mundo joven. Con música, consejos, TikToks y muchos cerebros. Desde la intimidad de su cuarto. Cuarto show. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Solo. Por F10. Vive la nueva experiencia televisiva. Por la señal de Tigo. Hola amigos de la ciudad de Oruro. Son Mónica Círez. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un excelente noticia. Tenemos canal nuevo. F10. Un canal con alta reflexión. Con el excelente contenido en su programación. ¿Cómo lo encontramos? Canal número 70. En la grilla de Tigo. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. En la grilla de Tigo. 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 ¡Gracias!